¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada Duerme la hembra Que yo más quiero en el mundo Compadre López 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 Dice que el amor Cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno Un aguacero Agua para sustentar la tierra Dice que el amor Cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno Un aguacero Agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón Ay cuando quiere de verdad De día de noche a madrugar Vive alimentando su amor De día de noche a madrugar Vive alimentando su amor Ay, Nibia, espalazora Cuba Este sentimiento cariñoso Gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y esto es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso Gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y esto es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte Porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar La hembra es muy bonita No tiene compasión, guancho La hembra es muy bonita Y este es una vaina fregar Gracias por ver el video.